¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Yo creo que es interesante poder caracterizar el portfolio y conocer cuál fue la tolerancia que tuvieron los materiales frente a este problema y usarlo como herramienta para la toma de decisiones. ¿Y esa información ya está disponible? Sí, nosotros hemos caracterizado nuestro portfolio y nuestra red en las capacitaciones regionales lo tiene a esa información. No solo eso, sino el resto del posicionamiento. Porque Esperoplasma ha sido una de las situaciones, pero también pensemos que se atravesó un estrés hídrico, un estrés térmico que afectaron y que también condicionan el posicionamiento. Entonces, hoy... ¿Que a lo mejor no se vuelve a repetir? Que a lo mejor no se vuelve a repetir o creo que hay menos probabilidades que se repita Esperoplasma o Constant. Así, una campaña más restrictiva en precipitaciones. La proyección es que va a ser un año niña o una niña moderada o una niña que se va a empezar a expresar quizás un poco más tarde. Entonces, claramente, en la medida de las posibilidades, orientarse a siembras tempranas para la producción de silaje, porque es donde hemos visto que hubo menor incidencia de problemas de espiroplasma y que ha permitido producir silajes de mejor calidad, de mayor volumen y de mejor calidad. Y quizás para la tardía, sí apoyarse en materiales tropicales o materiales templados con mejor grado de tolerancia, sabiendo de que un material tropical va a generar mayor volumen, pero quizás no cumpla las expectativas de calidad y en ese contexto balancear también con las necesidades que tenga el propio productor.